Y les agradecemos, lo bueno es que yo no lo veo a ustedes, pero calculo que son muchos y si son pocos, mucho mejor, así sea más íntimo, más regalado, casi como una cita, como un reservado de un boliche, le vamos a entrar como podamos, al amor es que entrar de como se te da y así le vamos a entrar esta noche, pero no voy a estar yo solo, quiero presentar a mi co-equiper, el señor Martín Mazzucchelli. Así delante. Pensé por un momento que las leo Martín. Tengo una onda, el muchacho, ¿no? La camisita debe ser. ¿Y sos romántico? Pero la puta. Ah, sí, no te digo, no te quiero ya empezar a exigir un poema, un piropo. No, el de los poemas es usted, licenciado. Bueno, sí, sí, ya está, ya perdieron, ¿qué más van a hacer la gente? No, bueno, pero sí, si usted me pone en ese compromiso, yo voy a fallar, usted sabe que yo no respondo bajo presión. Hala esto, sígame. Lo sigo. Aquí te traje el mondongo. Aquí te traje el mondongo. Que me mandaste a comprar. Que me mandaste a comprar. Como no lo pude entrar. Como no lo pude entrar. En la puerta te lo pongo. En la puerta. Y así se levantaba a mina. Yo soy de tránsito, ¿qué querés que haga? Con nosotros es el señor Nicolás Menéndez Casiela. Hola. Bien, recién estaba ahí atrás. Vamos a sacar la camisita. Me encontré un perro de peluche fumando un puche y tomando bubito. ¿Ya? No sé qué estaba haciendo. No sé, la manchita. Sí, un perro de peluche me dijo, este pelo. Pero bueno. ¿Qué se hacía llamar sultán? Vos sabés que el problema de este programa no es que lo abra un perro de peluche. Es que nadie dijo, Marisa, no da. No pega. La gente se rió. La pregunta es para todos los que están acá. Si ustedes saben la cantidad de veces que dijo, sí, si tiene que tomar manchita. Y nosotros dijimos, no, por favor, no. Y así todo el más fotogénico de todos los que estamos acá. Bueno, sin duda, sin duda. ¿Cómo está? Está bien metido. Bien, estoy metido. Está bien metido. ¿Qué te pasó en la mano? Fue gravísimo. No sé si por qué siempre se agarran conmigo los leones. ¿Qué leones? ¿Qué leones? ¿Qué es lo que juegan al hockey? No, no, bueno. Bueno, pues bien. Me voy a sacar. Queda muy bien en vivo sacarse la venda del juicio. Te estás vistiendo de momia. Inventaría una, ¿no? Pero bueno, con nosotros, presentéme la lucha casi. Se toque el computador. Me parece que te equivocaste. Sí, sí, sí. Yo le presento otra. No, no, no. Le presento otra. Si va a seguir así, si va a seguir así, yo le presento otra. Con nosotros la señorita Mel Crespo. ¡Cerdón, cordón! ¡Qué linda que está! ¡Un aplauso grande! Mirá que hemos ensayado. Y me presento la moneta. ¿Vos sabés qué? La moneta, tuvia. Sí, pero... Dale, Mariana. Imagínate lo difícil que debe ser ser novia mía. No, sí me imagino. Estaba, estaba... Tenía pensado un tema para abrir. Hoy vamos a hablar de Marisa en el País de la Maravilla, que no es la historia de mi vida, sino es por un poco recorrer nuestra infancia, nuestros héroes de la niñez. Por eso el perro iba a ser súper manchita. Y poder jugar un poco con ese niño que todos tenemos, como Mr. Pan el resuelto, seguir jugando en secreto. Pero antes quería hacer un pequeño datillo al margen. Está como toda la gente muy dispersa. Y yo la verdad que mucho no veo, los lentes no son de adorno. Y aparte me está pegando la luz, que me parece una cama sola. ¡No! ¡No! Está como... ¡Gracias por venir! Está como disperso. No, si es como la novela que viene a usted, licenciado, hágase la luz y se hizo la luz. Sí, como Moisés. Ahora pida que se dividan las butacas. ¡No! Se van a caer a la mierda. Hay muchos que vinieron solteros por ahí, yo qué sé. Y me empecé a pensar, ¿qué gremios que están de gano el acomodador? ¿Es eso? ¿Estás insistiendo? Porque ahora directamente en el cine te ponen F7. De esa cara, de cómo quiero verle la cara al público. No eran tan lindos como pensábamos. No eran tan lindos como pensábamos. Bueno. Debe haber pasado lo mismo a ustedes con nosotros, ¿no? Como que es más lindo escucharlo por radio que verlo. Esos son los de la radio. Estaba pensando, y se preguntó a Hombre, que soy mujer. Pregúnteme. Uno va a ver si a otro teatro o cines. Y está... ¿Quién era? Es una vieja del diablo. Es una vieja del diablo que están ahí media. Sí, el joder con la vieja. Es que no es señoras mayores. Yo cuando voy al círculo me tenés como cuatro escalones para arriba. Y la veja está así. Y me van a subir por mí. Pero está rastré y necesita. Si usted ya tiene la ubicación para aquí, si necesita una señora. El día rastré una. Y bueno. Bueno, yo sé que se pasa. Y vos sé que yo fui acomodador. Primero porque él fue acomodador también. Fue todo él. Primero porque el título... Garpa. Acomodador. Buena suena bien. La nueva novela de Adrian Swann. El acomodador. ¡Aaah! Garpa, Garpa. Todo iba bien en su vida. ¿Llegaba el teatro? Algo lo cambió todo. Imaginaste, primera escena de nuestra Julieta Brandi. Adentro, como una sombra... Siempre Julieta Brandi. Siempre Julieta Brandi. ¿Por qué no puede ser otra? Porque Pampita no actúa. Y le digo... Clariflorimonti. Clariflorimonti, ahí está. ¡Eh! ¡Golieta Brandi! ¿Por qué Bonita Brandi? Porque entre... Solita Silveira. Eh, adentro. Pero bueno. Y entro al rey y digo... Yo te acomodo. ¡Aaah! Y a mí me pasaba... Yo venía a este teatro antes. Antes este teatro era una confitería bailable. No me diga. Sí, era un boliche. Sí, era un boliche. Tenía mucha gente. En realidad pensé que había mucha gente porque está todo el mundo como amontonado acá. El declines se llamaba. ¿Cómo se llamaba? El declines bailable. El piso era igual. Claro. Pero la gente que la primera media hora sostenía estarmelo empujando para arriba como si fuese una escalera mecánica. Pero después, más tarde, más temprano, todos nos amontonábamos. Era una realidad. Sobre todo el problema cuando te chupaban un par de huevos. Y bueno. Y después se hizo este teatro. Y antes habían acomodadores. Y yo venía mucho al teatro. Y dije, y veía las propinas. Y me lo dijo, este es un trabajo para mí. O sea, no hay que hacer mucho. Hay que solamente... ¿Pero cómo que no hay que hacer mucho? Usted tiene que acomodar. Claro. ¿Qué es lo que hace si no? ¿Usted sabe linterna? No. Eso me pasó. Ese fue el primer problema. Fui a hablar con el dueño del teatro. El señor Comercio. Y... Tenía muchos empleados. Asociación se llama. Digo, escúcheme. Le digo, vengo acá a postularme para el trabajo de acomodador. Y me dice... Bueno, me dice, no es fácil. Dice, tiene que... Porque no es fácil. No te voy a... Yo calculo que le pidió credenciales. No. ¿Cuáles son sus credenciales? Estudios médicos primero. Y médicos. Porque tiene que subir el escalero. ¿Viste? El psicofísico. El psicofísico. Buena vista. Y después me dijeron, bueno, esto no es eso. Para ir a hacer botellas. No, si no había una fábrica de vidrio, no. No arranquemos, Macimeli. Acá no tenés para frenar, Ricardo. No seas boludo. Y me dió una linterna y me dijo, a ver qué sabés hacer. Le da un ese momento. ¿Vos tenés una linterna? Bien. Y claro, porque con esta oscuridad sí tenés que andar ubicando. Y yo mucho no sabía hacer, así que me la puse abajo de la nuca, acá en el cuello. Le hago, uuuh. Contando historias de terror. Como para asustarlo. Y me dice, no, lo ve, señalé allá, me dice así algo. Claro. Te aprendiste de memoria la fila, ¿cuál es la fila qué? Era la boca, la linterna, señalé y le dice, a ver, la palomita. La palomita. Esas son sombras chinas, señor. Así que no me quiso tomar. Y no. Y justamente, y justamente. No, la verdad es que yo le hubiera dado el trabajo, licenciado. Pero vos sabés que el tipo me demostró que hay que perseverar. Claro, persevera y triunfará, señor. Persevera y triunfará. Y lo que pasó fue increíble. Vino un día, una tarde. Me puse un saquito parecido a los que trabajaban. Vio que el acupador me echó un saco rojo. Y me mandé. En la oscuridad, ¿quién se va a dar cuenta? Ah, usted vino a trabajar sin estar detallado. Si tampoco está difícil. Lo que usted quería hacer es demostrar a los minas, tío. Claro, lo que podía. Es que era la guita, quería la guita. Entonces me dio una asiento. ¿Qué querías? La guita. Ah, entendí. El dinero, el cash, las minas. Bueno. La hermana de Matsukiri. La hermana de Matsukiri. Oiga. Y lo que vio, un asiento, yo la llevaba todo. Tuve algunos problemas porque yo le daba mucha conversación a la gente. Ah, usted lo hablaba cuando lo llevaba. Eso sí, te hablaba. Me pasé, por ejemplo, me acuerdo una vez, había una película. ¿Qué película? No sé qué película era. Yo en mi Instagram lo he hablado. No sé qué. ¿Han construido un gran transatlántico, le digo? Le iba contando. Claro. No suena a parecí. Y ese le digo, vos te dijo dos veces que no se va a unir. Pero eso. Yo como para que sospeche. Yo ya me había visto. Le generaba intriga contar el argumento. No, bueno. Lo que pasa. ¿Me acuerdas? Le generaba intriga. Una obra de teatro. Porque también. Vos nos vas conociendo. También me dijimos con una amiga que me gustaba. Le digo, no, ahora viene una obra de teatro de amor. Le digo. Bien. Yo en una pareja que si quieren, pero en su familia se odian. Le digo, mirá que cosa puede pasar. ¿Qué pasa que le pasa? Bastante clásico. Sí, le digo. Los capuletos, los montescos. Pero eso ya está. Claro. No, yo le contaba. No, yo le contaba mal. La conocía. Pero vos sabés lo que es el amor. Le digo. Que dicen que nadie muere por amor y en la última de ser alguien. No, pero vos sos uno. ¿Cómo le vas a contar? A ver, lo peor que te pueden hacer es ir a chino, ir al teatro y que te van a comprar el final. Digo. Mira, si ya sabe el final. Vamos a casa, le dije. No, pero está venganando. Usted también. Escúchame. Pero vos está valiando el acomodador, no levantando. Licenciado, ¿usted logró levantar a una mujer siendo acomodador? Me costaba un poco. Conocí vos fuertes, le preguntó. Una vieja que se había caído. Y me costó. Me imagino que como gran caballero la levantó y la acompañó a su casa. ¿A dónde la acompañó a mi casa? ¿No se ha comado? No, no. Y vos es que una vez nos pasaba esto con la película del Terce Atlántico, que dura como cuatro horas. Y el negocio del acomodador es que la película, la obra de teatro sea cortita. Claro. ¿Cómo seguir renovando gente? Hicimos una huelga. Una huelga. De las pernas caídas. Interesante. Este chiste lo traje a casa. Lo hubiera dejado. ¿Para qué lo trajo? Y bueno. ¿Para qué te trajo? Y un día, bueno, hicieron una reunión de acomodadores. Vino. Vino. ¿Cuánta gente? ¿Entran? ¿Doscientos a cincuenta personas? Doscientos a cincuenta personas. Sí. Éramos cuarenta y nueve acomodadores. De Gali siete. Cuarenta y nueve. Estábamos. ¿Iban más o menos? La propina era buena. ¿Un acomodador cada tres personas? Era buena la propina. ¿Cómo la? ¿Cómo la hubo? ¿Cómo la hubo? Sí. Una vez acomodé a un empresario estadounidense. ¿Cómo la hubo? Sí, vino a ver. ¿Conocido? No, no. Donner se llamaba como el palo. Ah, mirá. Y le digo. Y vino a ver. Me parece que lo escuché. Vino a ver como se llama el logo de Wall Street. Mire. Qué boludo parecido. Qué interesante. Y me dio, me dice, propina, sesenta mil dólares. Ah, bueno. Es mucho dinero. Así da gusto trabajar de acomodador, ¿no? Sí, bueno. Me dio una valija. Una felija, Tomá, de propina. Usted no anda con valija, estoy repartiendo. Bueno, la gente que tiene, no hay que ser abogado. Ah, vamos, miraste el auto, Tomámoslo. Mirá, los que tenemos somos ellos. No me digas, vos tenés mucho. No, no. Por eso no sos así. Y vos sabés que hicieron una reunión con todos los acomodadores. Bueno, legalmente hay siete acomodadores. Acá hay algunos que están de más. Y nos pusieron medio en fila y nos pedían el carnet de acomodadores. Claro. Muy bien. Ah, tienen carnet de acomodadores. Sí. Claro, el premio, señor, usted aporta. Uno me defendió. Ese acomodador, claro, el tipo también estaba colado. Claro, todo esto, ¿cuánto hacía que venían laburando? Eh, hacía unos años. Y bueno. ¿Unos años no te habían descubierto? No, me echaron. Y junto el día que me estaban... Oiga, que al hijo de Elías lo echaron hace poco y tú... Claro. Yo sé que cuando me echaron... ¿Cuánto vos me le estás acá? Cuente, cuente. Me dieron otro trabajo, me dieron otro changuis. Porque la vida, el día no pasa una sola vez. Siempre hay una segunda oportunidad. Caramelero. Para que te echaron y te dieron ellos mismos. Le caramelero, usted se veía como un accidente, caramelero, que... Caramelero, ¿qué le pasó? Medio que venía caminando. Este también lo trajo de casa. Se tropezó. Yo no fui. Ah, eso me caí ya. ¿Cómo se tropezó? Se tropezó, cayó. No fue tanto que cayó de arriba hasta abajo, sino que después cayó la caja en la cabeza. Eso lo terminó de culminar. No. Y encontró su lugar. Y me dieron el caramelero. Y ahí empecé. Lo que son las casualidades. El licenciado, ¿no? Me daban los dulces. Son caros los dulces. Ah, no. Aparte te lo venden. Lo que te venden en el kiosco a 10 pesos, acá te lo venden a 40. Y el negocio es que se lo venden de prepo. ¿Me entendés? ¿Cómo vendieron? Te llama, vos llegás y te dice, ¿cuánto tarro compite? 140 pesos. ¡Eh! Nah. Este no me va a comprar, me hiciste venir hasta acá y el tipo te compraba. Por compromiso. Y yo después ya me empecé a traer cosas de casa. ¿Cómo cosas de casa? Tiene unos aguchitos de milanesa para vender. Elaboraba, vos como que te hacías la diferencia. Claro, lo vendía caro. Y lo vendía caro. ¿Cuánto estaba la milanga? En la milanga, 200 pesos. No, 12 pesos más caros que la cancha. Pero la gente me lo compraba. Pero por dos agujitos milanesas hacemos una parrillada completa. Claro. Un poco también la gente me compraba porque yo venía con una pistola. Lo quiero decir. No, 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 no. Claro. Pero así, pero eso es para lo que me lo da. Bueno, simplifica bastante el trabajo. Entonces el tipo yo le ponía la pistola en la parrillada y digo, ¡qué rica que está la milanesa! Y yo le decía, ¡qué poder de convencimiento! ¡Compralo, te quemo! ¿Cómo te quemo? Pero vos eres caramelero, extorsionador. Y vos decís que, no me vas a creer cómo es la gente. Cómo es la gente. Se meten en todo. Y me fueron y se fueron a quejar a la boltería. Pero qué haces una vergüenza. El caramelero me está apuntando con un arma. Dijeron, el caramelero es un ladrón. A mí me vas a decir, se truco ladrones. No, no, dicen, un ladrón tiene una pistola. Y bueno, de nuevo nos llamaron a todos. De nuevo nos fui a la India. Y bueno, nos pusieron a mano. No hicieron, ¿sí? Te pusieron aquí. Nos hacían como un cateo. ¿Cómo se dice? Cacheo. Un cacheo. Como un cacheo. Y... Te tocaban las cachas. Te revisan a ver si no tenés algún... A ver si no tenés un arma. Un arma. Claro. Se ponen el guante. No, no, no. Te explico la afuera. Joder. ¿Ah, no era? No, no. Joder. Me mintieron a mí. ¿Sabes que sos? Yo soy un boludo. ¿Por qué tú se llamas Marisa? Eso te pasa a morir a la cancha de Razzi. Y quedo pegado yo, ¿eh? Quedo pegado yo. ¿Sabés que en el programa Marisa dijeron... ¿Qué ruido de eso? Pero... Yo imagino. Yo hablé de un guante de goma después de su declaración. Bueno, ya está en la impresión. Sí, bueno, no. El videntazo repusilante. ¿Quiere que traigamos temas? Yo le voy a contar para la gente que no escucha el programa. No, es necesario, por favor. No cuente. ¿Es necesario? No, no. Podemos hacer una encuesta. ¡Hagamos una encuesta! ¡Hagamos una encuesta! A ver la encuesta. ¿Quién es...? ¿Pregunto usted o pregunto yo? No, no, no. Pregúntate. Le déle con confianza. Le déle con confianza. Bueno, vos, Martín, mejor vos. Le déle con confianza. Tengo más confianza. Bueno, la cuestión es así. La cuestión es que... No, no, no. ¿Llámen? Dejá de encuestar. Ah, no, perdón. A ver. La cuestión es así. ¿Cómo es? ¿De grande? ¡Hola, mierda! ¡Muerta! Una nutria. No sé qué están pensando ustedes. ¿Vos sé que parece el que hace mucho amor? Simultáneamente, le decía yo. No, bueno. Él... Estábamos hablando acerca de cómo limpiarse, ¿no? Entonces, ya va, es papel, papel. Y el señor dice y defiende la posición de que prefiere el videtazo repucilante. Quiere el cuetazo y baja. Claro, él dice que... Eh, el agüita, sí, no. Dice... Escúchenme. Él dijo, a mí me gusta que me ascribille. No, no, no. Dijo así. Sí, lo dijo. No, no. No, no. A mí me generó al ritmo de buenas dudas. Yo voy a decir algo. Pero, a ver, no. A mí no me gustan las pasiones a baño, María. Bueno, a mí tampoco me gustan. Un chorro me... No, pero bueno. Escuchen, vamos a hacer una cosa. Vamos con aplausos. Primero van a aplaudir... No, no, sí, tú, sí, tú. Van a aplaudir, si no me van a dar un regreso. Primero van a aplaudir los que van por la suavidad. Tranca, después te recuntá con el papel. Esa caricia de agua, ¿no? Hola, ¿le hizo Dani? Perdón. Ahora aplauden los que van, para saber quién está más del lado. Los que van por la suavidad. ¿Sí? Aplaudan ahora. Ay, qué mierda. Qué mentiroso que son ustedes de tres. Ahora no mentiras, tú a tremer. Su pueblo chico, somos pocos. Su pueblo chico, lo hemos contado muchas veces al aire, son tan pocos que a la hora de dormir tenían todo lo mismo. Igual a aclarar que es Galvez, no Villa Gobernador Galvez, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Galvez, no Villa Gobernador Galvez, eso lo decimos siempre, cualquier galvense, la misma conversación, nos preguntan cinco veces dónde son, de Galvez, no de Villa Gobernador Galvez. Pero ahora no era una cuestión discriminatoria, durante mucho tiempo iba a teatro a la ciudad y te llegaban los actores, la escenografía a Galvez y los actores a Villa Gobernador Galvez. Y hay 130 kilómetros en el medio, ¿sí? Así que muchos teatros nos vimos. Pero me preguntás de escenografía, ¡ah! Te las conozco todas. Bueno, ¿hace el chiste de... 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 No, no, no. O sea, suelo decir que es muy, muy bueno, o sea, en realidad es muy incómodo que haya dos ciudades con el mismo nombre tan cerca, ¿no? En la misma provincia, ¿no? En los que estuvieron bien son los entrerrianos. Todo para que digan que estuvieron bien los entrerrianos. Estuvieron pillos, porque tenían dos ciudades con el mismo nombre, una le pusieron un gualeguay, a la otra gualeguay, ¡chu! ¡A la mierda! Estuvieron muy prácticos. No pongas cara de canchero, Mariano. Estuvieron muy prácticos. Y yo, 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 de Paraná. No, pero incluso les pasó con una ciudad, ¿sí? De la que todos iban equivocados, pensando que era Goya Corrientes, y les pusieron no, Goya. Son muy graciosos, José Galfín y Algao. Quiero decir algo, todo esto va a girar en torno a la fantasía. También un poco, así en este programa, los que son oyentes ya nos conocen, los que no nos están conociendo, es un programa, Marisa Enoche, que apunta a un poco a la imaginación, a volver a esos tiempos, en los que podíamos cerrar los ojos y viajar, y viajar muy lejos. Es un poco lo que tiene la magia de la radio. Pero vamos a viajar al pasado, a nuestra infancia, a nuestros lugares más remotos. Todos tenemos un Peter Pan adentro que está ahí revoloteándonos y jugando, como hemos dicho en secreto. Si supiera Mariano César, no. Así que esto... Me pareció re coherente. No, iba, iba. ¿Iba? Sí, sí. Podríamos haber traído al tributo. Sí. El de la peatonal. El que habla de pancito. Hola. Sí, sí. No, es igual. Baila igual, ¿entendés? Habla igual. Termina los ojos, se lleva un pibe. No. Bueno, pero si vamos a tributar, vamos a tributar bien. No te lleven mi plata, me dice. No te lleves, no te lleves. Qué suavecito que habla. A esa velocidad. A ese le gusta el de los días. Estás alucinante, me juicio. Esto recién empieza, espero que se queden acá. Nos vamos a retirar dos segundos. Tenemos un poco de música. Tenemos más show. Tenemos más sorpresa. Hoy vamos a imaginar, vamos a jugar. Y me retiro dos segundos, me los llevo a los chicos. Y esto es Marisa en el País de la Maravilla.